En busca y captura, el incidente de la M404 está detrás de una veintena de fuegos que se ha quemado en conato en el sur de la región. Los forestales creen que provoca las llamas lanzando artefactos desde un vehículo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta base informativa del canal donde les contamos que 5 personas, entre ellas un niño, han resultado heridas leves ayer por la tarde al ser golpeados por una rama que se ha desprendido de un árbol de la calle Montera y ha golpeado a los clientes de una terraza. También el bloque ruso provocaría pérdidas de 140 millones al campo valenciano. La Asociación Valenciana de Agricultores sostiene que la región sería una de las más afectadas de toda España. La plataforma de Twitch de videojuegos eliminará el sonido de las grabaciones alojadas por sus usuarios que contengan música y protegida por derechos de autor con la implementación de una tecnología de reconocimiento de audio. Twitch implementará tecnología con la intención de ayudar a los usuarios para evitar que almacen en vídeos que contengan audio no autorizado de terceras personas. Así ha comunicado el equipo de Twitch en su blog oficial. Respetamos los derechos de autor de los propietarios y emprendemos este esfuerzo por ayuda a protegerse tanto a los usuarios como a los autores. Con esta última noticia terminamos nuestra base informativa del canal. Recuerden que a partir de las 8 o 9 de la noche, 8 o 9, perdón, tendrá una base informativa del canal. Que pasen ustedes una feliz tarde. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.